¡Es alegría, hermanos! ¡Felicidades! ¡Hoy deseamos, queridos hermanos! En este día se vieron Y se juraron amor eterno Antes de la presencia De Dios Porque lo que une el hombre Que une Dios No nos separará en los pies ¡Felicidades! ¡Hoy deseamos! ¡Se casaron! ¡Conforme a Dios! ¡Hoy deseamos! ¡Felicidades! 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 Invitamos a los padres Nunca olvides la promesa que le hicieron al Señor A ver toda la familia, la familia por favor Que amarse fielmente, cumpliendo la bendita ley Nunca olvides la promesa que le hicieron al Señor A ver toda la familia, la familia por favor Que amarse fielmente, cumpliendo la bendita ley Un saludo muy especial para mi hermano director Tito Reyes Y mi hermana Rosa Tamara Para mi hermana Patti Sánchez Y todos nuestros hermanos de Trujillo Arequipa también presente por supuesto Lima, ahí está Y para mis hermanas banderetistas Filadelfia La página al mismo Trujillo Y la página Simiente de Israel Felicidades Felicidades Onde estés y amor Se casaron conforme a Dios Ayuda y gloria sean los dos Porque es sagrada a Dios Porque Dios, 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 no los separa del hombre Si confías en Dios, 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 Dios Algo a vosotros temblar Gloria a Dios en las alturas Paz en la tierra A todos los hombres de buena voluntad Noche de alegría, noche de súbilo Con la agrupación musical Siente Israel desde Chimbote, Perú Con la bendición de Dios Tus padres y padrinos En esta noche deseándoles felicidades Ahí están, los saludos de toda su familia Ahí están, con esa emoción que nos embarga desde el fondo de nuestro corazón Las hermanas madrinas, acá están del círculo ya Siento en mi amor Para que Dios escuche su ruido La gente entonces conocerá Creerá que Dios insumbre Nunca olviden la promesa Que le hicieron al Señor De la paz y del rey Volviendo la bendita Nunca olviden la promesa Nunca olviden la promesa Que le hicieron al Señor De la paz y del rey Cumpliendo la bendita ¡Gracias!